21 meses de edad, producto de inseminación artificial, padre Urucún de Maripá, inseminada de Toro Antonino de Brasil, por verificar gestación. 18 meses, una muy bonita vida. Una muy bonita novilla, producto de inseminación artificial, hija de Toro Fardo. 18 meses de edad, producto de inseminación artificial, padre Urucún de Maripá, inseminación artificial, padre Urucún de Maripá. 4 meses de edad, producto de transferencia de embrión. Una muy buena estructura del toro. Hijo de Urucún de Maripá, con vaca elma, que trae una línea de jaguar. Un jako de juicio para игрar de trasera de sonido de maripá. Urucún de Maripá, con vaca elma de maripá y rila de maripá. un toro muy dócil, manso bien, vamos, vamos ya, vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De Urucum de Maripá con vaca elma que trae una línea de jaguar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 21 meses de edad, producto de inseminación artificial, padre Urucum de Maripá. Inseminada de toro antonino de Brasil, por verificar gestación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.